¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy, lo que habéis leído en el título es cierto. Ayer viajamos no sé cuántos kilómetros solo para recoger estos periquitos. Obviamente, yo ya de paso, aprovechando que fuimos a Barcelona, aproveché para hacer una quedada de subs, un par de cosillas más, dar una vuelta por la ciudad. Pero en este caso, chicos, estos periquitos os voy a contar previamente la historia. Un suscriptor mío de Barcelona, al cual yo ya lo conocía desde hace tiempo, también es criador de periquitos. Bueno, tenía una buena relación con él. Pau, desde aquí te envía un saludo. Me estuvo comentando que él se iba a estudiar fuera. Es un saludo joven, como yo, quería irse a estudiar fuera, a otra ciudad diferente. Y en este caso, pues claro, el aviario de periquitos que tenía él, pues ya no iba a querer tenerlo. Me dijo que si conocía a alguien que quería periquitos. Y yo tengo un amigo mío aquí en Zaragoza que me dijo, oye, pues yo sin ningún problema me quedo todos los periquitos de Pau. No pasa nada. Y me quedo también con más cosas que veremos en próximos vídeos. Así que yo dije, oye, pues voy yo a Barcelona, lo recojo, ya que de paso, pues los llevo a mi amigo. Así que eso es lo que hemos hecho en el día de ayer. Fuimos a Barcelona, lo recogimos pues al final de la tarde más o menos. Y ahora que es por la mañana prontito, vamos a encargarnos de agarrar los periquitos y ponerlos en esta jaula temporal. Que bueno, ya veis que no tiene ni palos, ni comederos, ni bebederos, ni nada. Pero los quiero soltar ya aquí para que primero se puedan ejercitar un poco. Luego también que puedan comer y beber. Y hoy, al final del día, se los llevaré ya a mi amigo para que los tenga él. Así que por aquí tenemos todos los periquitos. Bueno, les puse ayer también un par de trozos de lechuga para que la pudiesen picotear. Y vamos a ir agarrando uno por uno. Como veis tengo el transportín dividido, no porque aquí haya pájaros especiales y aquí normales. Sino porque, bueno, prefiero tener el transportín así. Ya venía así, digo, pues lo dejo así y ya está. Así que vamos a ir agarrando periquitos. Y los vamos a ir dejando todos en esta, bueno, jaula improvisada. Muchos me dicen, Pedro, ¿y por qué no te quedas con algunos periquitos? Pues yo ya tengo demasiados, no quiero tener ahora ninguno más. Y bueno, por cierto, el guante rosa es el que he conseguido encontrar. Y bueno, aquí tenemos el primero de ellos, una hembrita. Vamos a soltarla. Una hembrita chula, chula, ¿eh? ¿A qué bonito? Luego los vemos todos un poco más de cerca. Y voy a ir agarrando. Y así pues los vamos soltando ya, que los pobrecitos se han hecho un viaje largo. Aquí tenemos un macho verde común. Vamos también. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tenemos un tío dominante. Sí. Tío dominante diluido. Macho también. Os voy diciendo un poco mutaciones y tal para que vayáis viendo. Pero al final, pues, vamos a llevarle absolutamente todos a mí. Bueno, no voy a revelar sus datos. Ni si no me ni nada, porque me ha dicho que quiere ser anónimo. Pero creo que todos ya sabréis a qué amigo le vamos a llevar los periquitos. Así que aquí ya no nos quedan más en esta cajita. Tenemos un machito perlao joven. Chulísimo. Vamos a soltarlo por aquí. Ahí estamos. Bueno, ahora ya veis que se van posando por ahí. Pero bueno, la idea es ponerles obviamente sus palos para que puedan estar más cómodos. Y ahora en cuanto pueda, comida y agüita. Para que se refresquen y se alimenten y así pillen energías. Así que es verdad que mucha gente me dirá. Oye, Pedro, ¿y por qué no los dejas en el transportín y por la tarde ya se los llevas a tomar en el transportín? Me da pena que estén aquí todo el día encerrados. Y en este caso, chicos, pues he preferido que puedan comer y beber a lo largo del día. Sobre todo porque hace mucho calor. Y así pues estén mejor dentro de lo que cabe. Y ahora ya vamos a ir agarrando todos los demás. A ver si consigo agararlos rápido y fácil. Si no ha tardado 13 horas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una hembrita perlada palina gris. Muy chula. Ahí estamos. Ay, qué guapa. Vamos a ver, ¿qué más? Están todos ahí al fondo, ¿eh? No son tontos. Cuidado de que no se nos vayan a atrapar. El transportín es un poco. Aquí tenemos una hembrita lace. Ay, cómo muerde. Cómo muerden las hembras. Una hembrita lace por ahí. ¿Hay alguna que es de mutación así rarilla? Ahora lo sigo muy bien, ¿no? Este no sé qué es. Machito azul. ¿Cómo? Vamos a saltarlo también. Ahora bien. Oye. Vamos a por más, chicos. Yo si esto llegaba a ser en otra época, probablemente me hubiese quedado todos o casi todos. O por lo menos alguna parejita. Pero ahora mismo, como digo, pues aparte de que estaba intentando reducir al máximo. Los periquitos que ya tenían en el aviario, añadir ahora, creo que son unos 20 más o menos. 10 parejas. Sería demasiado. Porque he estado quitando de mis propios pájaros. Y he hecho una reducción interesante. Así que vamos a hacer la buena opción de regalárselos a mi amigo. Y así, no sé qué había agarrado. Ah, otra hembra. Otra hembrita. Mírala, qué chula. Hembrita. En este caso, no sé si diluida o a las claras. Muy chula, de color. Lo ves. Ya sé que os estaréis riendo de mí en el chat y en los comentarios por el guante. Pero es que no tenía otro. Y prefiero ponerme este que por lo menos me evita llevarme alguna herida de algún picotazo. El mordisco me lo llevo igual, pero bueno. Aquí tenemos un machito. Ah, no. No hay hembras. Otra hembrita. Mira cómo muerde. Justo ahora para mí no hay un... Cómo muerde. Vamos a dejarlo aquí. No estoy haciendo recuento ni de machos, ni de hembras, ni de mutaciones. Pero ya os digo, es que al final no me los voy a quedar yo. Si fuesen para mí, sí que me gustaría tener contados cuántas hembras, de qué mutación, para llevar un orden. Pero bueno, yo se los digo a mi amigo y a medida que los vaya soltando en la voladera, pues que vaya mirando el qué tiene, qué se ha llevado. Pero bueno, yo calculo que de machos y hembras habrá más o menos el mismo número. Es muy parecido. Aquí tenemos otro machito azul común. Hay varios comunes. Estoy deseando ponerles ya el agüita y la comida, para que se refresquen y se alimenten y pillen fuerzas. A ver si... Cuidado que están aquí. Aquí tengo otra hembrita. Lazo de hui. Ahí creo que dos sembras la hace muy. Nada. Un huelete. Vamos a agarrar a otro. Otro macho azul común. Ahora, qué más, qué más, qué más. Tenemos un machito perlado palino. Vamos, vamos. Hombre, no hay bastantes, ¿eh? No se ven bastantes. Sobre todo porque, a ver, ya os digo que la jaula es grande, pero tampoco es enorme. Y creo que hemos terminado, sí. Mirad, terminamos con una hembrita. A ver si le consigo enseñarosla. A ver qué mutación diríais que es. Ah, bueno. Arco Supra, no sé yo, ¿eh? Yo esta hembra, chicos, estaba todo el rato pensando que era Arco Supra, pero ahora estoy incluso dudando porque le veo esto muy oscuro. Así que será una perlada palina, cara dorada. Igual no es Arco Supra. Bueno, no sé si mi amigo se encarga de opinar de qué es, pero bueno, tiene un cara dorada impresionante. Eso sí que se nota, ¿no? El amarillo intenso. Vamos a ver por aquí. Y en principio hemos terminado. Ya no queda ningún periquito en el transportín. Así que, misión completada. Ahora les voy a poner unos palitos para que estén, unos bebederos, unos comederos. Y que ya, pues, se relajen. Y nada, chicos, esto me haría sido el video de hoy. Sé que ahora todos me van a decir en comentarios, Pedro, ¿qué edad tengo que sea una pareja? No lo sé, me lo voy a pensar. Igual lo que hago es regalar una parejita a mi hermana, no lo sé. ¿Qué pareja le podríamos regalar? Vamos a echar un vistacito, a ver si hay algo que me llame la atención. Así de primeras. A ver, vemos que hay mutaciones bastante variadas. A mí a nivel personal me gusta bastante ese machito biodominante de ahí. Biodominante y hirvido me gusta bastante. Me gusta también la hembrita esa joven verde, la que es entera amarilla. La que está ahí. Pero no lo sé, chicos. Ya veré si elijo o no una parejita de aquí para mi hermana. Sé que también hay por aquí un machito que es portador de Lacewing, que es el macho padre de las dos Lacewing que tenemos ahí al fondo. Ese macho quizás sí sería interesante quedárnoslo. Bueno, no lo sé, chicos. Yo, para mí mismo, ninguno. Si mi hermano quiere una parejita, que se la lleve. Pero bueno, chicos. Yo espero que os haya gustado este video. Sí, casi un video diferente. No he hecho vlog del viaje. No os he enseñado nada del viaje porque tampoco quería hacer el típico video de, ah, pues me voy a Barcelona. Pillo el coche, hago un vlog. Ya fui ayer. Lo visteis por historias de Instagram. Suficiente. Por historias de Instagram siempre voy enseñando algunos adelantos de los videos que estoy preparando o grabando etc. Así que por ahí dejadnoslo a todos los periquitillos. Y bueno, si os ha gustado este video, os agradezco muchísimo un pedazo de me gusta. Ya que de esa forma, chicos, estáis apoyando el contenido del canal. Lo cual se agradece muchísimo. Os agradezco también que aparte del me gusta os suscribáis para estar al tanto de los videos que vamos trayendo. A veces videos más locos como este. Otras veces videos más normalitos de mis reproducciones, de cómo va avanzando mi aviario. Pero os agradezco si os suscribáis. Quiero agradecer también a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos los miembros. Gracias a vosotros podemos financiar, por ejemplo, el viaje ida y vuelta a Barcelona. Que en total yo creo que me gasté unos 100 euros o algo así. Pero bueno, no importa. Me lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Y bueno, al final hemos hecho un bien común para estos periquitos. Que al final sí que es verdad que el chico de este Pau tenía más periquitos aún. Consiguió regalar algunos en su zona ahí en Barcelona. Pero ya había demasiados, en concreto estos, que no conseguían encontrarles un hogar. Y pues le hemos echado una mano. Y ahora ya chicos, sí que sí. Sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo video. Adiós.